La cultura de la tapa es una de las señas de identidad en Almería. En pequeños bocados los chefs crean un abanico de sensaciones y expresan el sabor de su cocina, ya sea tradicional o creativa. Por eso Almería se suma un año más al Día Mundial de la Tapa, que se celebra hoy jueves 20 de junio... ...con la participación de 43 bares y restaurantes, 39 de la capital y el resto de la provincia. Sin duda supone un interés turístico para la ciudad de Almería, un motor turístico. Creo que tenemos que sacar pecho de nuestra hostelería, de los grandes profesionales que se levantan todos los días... ...a defender Almería a través de lo que mejor hacen, que es trabajar detrás de la barra y en las cocinas de sus establecimientos. Y yo animo a todos los almerienses y las personas que nos visitan a que se sumen a esta actividad... ...que como he dicho es parte fundamental de la gastronomía almeriense. El presidente de ASAL, Diego García, el concejal de promoción de la ciudad, Carlos Sánchez... ...y la diputada provincial de Agricultura, María López Asensio, han brindado en la bodega las botas... ...por este éxito de la nueva convocatoria, la cual a su vez cuenta con el atractivo... ...del sorteo de cinco cestas de sabores Almería, dos tratamientos termales en aire de Almería... ...una cena para dos personas y una ruta de tapas para dos personas. Valorar la tapa en todo su conjunto para que los turistas autóctonos la valoren, la disfruten... ...y bueno, que vengan a Almería porque hemos hecho una serie de boletos... ...para que todos los clientes de todos los establecimientos gratuitamente... ...se van a dar a cualquiera que se tome una consumición durante toda esta semana... ...celebrando el Día Mundial de la Tapa. Desde la Diputación Provincial de Almería y desde Sabores Almería... ...por supuesto teníamos que colaborar de una manera activa con el Día Mundial de la Tapa... ...más de 40 establecimientos, no solamente de la capital, ya que somos capital español... ...de la gastronomía, sino también parte de establecimientos de la provincia. El Día Mundial de la Tapa es una iniciativa de Sabores España... ...y se celebra en toda la península. Almería este año participa con dos poderosos argumentos... ...es la capital española de la gastronomía... ...y ostenta la declaración de interés turístico andaluz para su ruta de tapas.